¿Quién es? ¿Quién es? Hola. Ah, pasa. Hola. ¿Poraste en abrir? Sí. Hola. Hola. ¿Y Rodrigo? No he llegado. ¿Y la rosita? Tampoco. Estamos solos. Tamara. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Trabajando. Ah. ¿Trabajas en Facebook? ¡Pesado! ¿Y tú qué estás haciendo? Trabajando. ¿En qué? En Gmail. Chateamos. ¿Qué haces después? Tengo que ir a almorzar con mi pololo. Ah. ¿Qué te pasa? No. No. Trabajando. Para correr hacia el mar, vistiéndonos de sol, para tener y prestar niñez de mi corazón. Trabajando. Trabajando.